Buenas tardes hermanos, les habla Mabel desde Argentina y hoy 12 de noviembre estamos reunidos nuevamente para rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Hoy antes de rezar la coronilla quiero compartirles un cuento que es muy corto, un cuento si se quiere que es medio infantil, pero que nos puede dejar a mí en particular algo de esperanza. Porque es una época en que están pasando cosas tan malas, que parece que el mal triunfa, que no hay salida, que el mundo está perdido, etcétera, etcétera. Y esto como a pesar de ser infantil es como un cuento que nos da un poco de esperanza. El cuentito se llama La bolsa de cuero. Hace muchísimos años en una zona bastante desértica había una comunidad que vivía muy tranquila, sin problemas y en plena armonía. Tenían un jefe que los gobernaba al cual lo elegía toda la comunidad votando libremente. Hasta que en una oportunidad murió el gobernante y la comunidad no se ponía de acuerdo a quién elegir en su reemplazo. En esa comunidad, como en todas, existía una persona muy ambiciosa y con fuertes deseos de ser él el gobernante. Pero como sabía que nadie lo iba a votar, pergé ni un plan. Les dijo que como no había acuerdo para elegir al nuevo gobernante, debía ser el cielo por medio de una señal quien determinara al nuevo gobernante. ¿Cómo sería eso? Preguntó una mujer. Muy fácil, respondió él. Todos iremos al desierto con una espada y aquel que clave en la arena esta espada y haga brotar agua, ese será el elegido. Todos estuvieron de acuerdo de salir al día siguiente a primera hora al desierto para ver quién sería el elegido. Pero el hombre ambicioso tenía todo planificado. A la noche, mientras todos dormían, fue al desierto y enterró una gran bolsa de cuero llena de agua y regresó a su casa y aguardó el amanecer. Al alba toda la comunidad estaba lista con espada en mano y todos menos un anciano que no quería ir y que era un hombre muy bueno y respetado. ¿Para qué voy a ir? Soy demasiado viejo. Esto es para jóvenes, les dijo. Pero insistieron que debían ir todos, así que de no muy buena gana se unió a la gente. Todos iban con la espada en la mano, clavándola a cada paso en el suelo para ver si brotaba agua. Menos dos, el ambicioso porque tenía todo preparado y quería hacerlo de forma espectacular, y el anciano porque iba obligado. Luego de caminar varias horas al rayo del sol, estaban muy cansados y desanimados, pensando que no se iba a recibir ninguna señal del cielo. Todos estaban justo en el lugar donde el ambicioso deseaba que estuvieran. La bolsa de cuero estaba a unos pocos pasos. Se aprestaba a sacar su espada y a demostrar que él era el elegido cuando el anciano gritó, yo no camino más, aquí me quedo. Y sacando la espada, la clavó justo en el preciso lugar donde estaba la bolsa de cuero y empezó a brotar agua. Ahí está la señal del cielo, comenzó a decir la comunidad. Llevemos al elegido en andas. Y así el anciano fue aclamado nuevo gobernante. El cielo le regaló muchos años más de vida para que hiciera muchas cosas buenas para su gente y todos fueron felices. Menos el ambicioso que día a día se iba consumiendo en su ira. El Señor tiene caminos que ignoramos. Y por más que los ambiciosos y malvados se esfuercen por alcanzar sus objetivos, la voluntad de Dios siempre se impone. Ahora sí, empezamos a rezar la coronilla, rezando primero una oración al Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo, espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Padre eterno, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Ahora seguimos con el evangelio de hoy, martes 12 de noviembre, que corresponde al evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para orar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Es palabra de Dios. Y la reflexión de este evangelio elegí unas palabras del Papa Francisco que son muy cortitas, pero muy concretas. El Papa Francisco, comentando esta lectura, dijo, Jesús nos enseñó que el líder llega a ser el que sirve y que si alguien será el primero, debe ser el sirviente de todas las personas. Así, Jesús trastorna los valores de lo mundano. No es coincidencia que cuando servimos libremente al Señor sintamos una paz más profunda. Es como oír otra vez al Señor diciendo, Ven, 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 bueno y fiel sirviente. Hoy, déjame darme cuenta que en las palabras del profeta Miqueas, todo lo que es necesario es actuar con justicia, amar tiernamente y caminar humildemente ante mi Dios. Con esto terminamos y los invito a seguir rezando a las 11 de la noche, hora de Madrid. Y bueno, esta vez rezando el rosario a nuestra madre. Nos encontramos a la noche, les mando un beso y nos vemos.